Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este audífono podcast. Ya saben que este es un espacio musical que nadie pidió, pero pues a nosotros nos vale madre. Muchas gracias a todos los que ya estén por ahí siguiéndonos y escuchándonos. Ya estaba desesperada la raza, güey, porque nos tardamos ahora, pero pues vale la pena porque tenemos una banda invitada y pues la verdad es que ahorita los vamos a presentar. Un honor tenerlos y pues ya saben que los saluda aquí Eliud. Gracias a todos los que ya estén por ahí, güey. Hay banda ahí que pone listo, excelente, que bueno, están ya saludando a la banda. Pero bueno, está aquí a mi derecha el adminemo. Gracias a los que nos esperaron y una disculpa por la tardanza, pero ahorita va a quedar todo bien chingón. Allá del otro lado está el Milton. Un saludo a toda la banda, gracias por seguirse conectando y chido mamelón que está aquí toda la raza y la banda aquí presente. Y sobre todo aquí a mi derecha, el tremendo Mike. Qué transa banda, ¿cómo están? Todo bien, cariño. Qué pedo, qué pedo, qué pedo. Bueno, pues este episodio, vamos a hacer la mención, este episodio es llevado a ustedes gracias a la barbacoa que nadie pidió. ¿Cuándo va a salir esa madre, güey? Ya, güey. Chingada madre, ya nos quitó la... Ahí la pidió, ya no salió, güey. Esa madre, güey. Era nuestro primer patrocinador, ya nos canceló. Y luego en vivo, chingada. Bueno, está bien. Sigamos, pues como saben, tenemos una banda invitada, ya habíamos puesto ahí en las redes, si estuvieron al pendiente, quiénes eran. Entonces ahorita se los vamos a presentar. Y son... Ya empezó, ya vamos de lleno, ¿verdad? Dale, sí, ya. Ya le doy chingos tu madre. Bueno, pues son originarios de Matamoros, son considerados los padres de la música grupera, pioneros dentro de la música tropical y de la cumbia. No, espérate, aquí dice que... Dice, ellos son Rigo Tobar y su costa azul. ¡Bien! ¡MataMoros, queridos! ¡MataMoros, queridos! ¡Qué güey, no era! No, güey. Ah, no, güey. Esa es la otra banda. Es la otra banda. Producción, se me mueve. Producción, qué pedo. No son de vergo, güey. Ah, esta es la buena, Carlos, perdón. Sí, por favor. Una disculpa, una disculpa. Esta banda nace en la ciudad de Matamoros, es que por eso como que ahí coincidió la... Claro, claro. ...la Wikipedia, güey. Podriste haber hecho visión minúscula también. Pero escogió Rigo Tobar. Bueno, son de Matamoros, se establecieron en Monterrey desde el 2008. Es una banda de rock alternativo que ha participado en diversas corrientes, como el Happy Punk, el Pop Punk, un poco de Hardcore, un poco de Hip Hop, pero van posicionados en el gusto de la escena, encontrando su propio sonido y diciendo This is what we do. Excelente. Con ustedes, Fonte. Fonte, Fonte. Muchas gracias por estar aquí, carnales. No, gracias, gracias. Super verga. Se puede decir más lisiones, ¿verdad? Sí, güey. Claro que sí. ¡Eh, super verga! Nada más se puede decir menso, tonto y estúpido. Pero verga no. Pero bueno, bienvenidos, carnales. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, pues no sé si se quieran presentar, ¿qué es lo que tocan cada uno? Sí, pues yo soy Teo, yo toco la guitarra y segundas voces. Soy rojo, toco el bajo. ¿Qué, güey? Te confundí. No, yo soy Dani, soy el baterista. Yo soy Teo y toco la guitarra. No, soy Ángel y soy el vocal. No sé si me tengo que acercar o no, pero... No, está bien, yo creo que se escucha bien. Yo soy Pingo, toco la guitarra y segundas voces. Yo soy Pingo 2, toco el bajo. Ahí confundimos a la raza bien gacho. Ya nadie sabe ni quién es quién, güey. Él y yo compartimos nombre, nos llamamos Jorge los dos. Pero bueno, no te vas a ir como Rojo. Ah, güey. Rojo el B. Y comparten más que el nombre a veces. Ay, güey. Y ahorita viene Sub-Zero. No voy a profundizar más en ese tema, güey. No sé. No quiero meterme en ese tema más, pero bueno. Pues ya mencionamos que ustedes vienen de... Bueno, son de Matamoros o allá nació el proyecto, ¿sí? Así es. Pues ustedes batallaron para adaptarse acá a la ciudad. ¿Cómo lo decidió la ciudad? ¿Ya conocían acá, güey? Está cerca. Y queremos saber si batallaron a lo mejor para adaptarse o si hay algo que extrañan de allá o qué pedo. ¿Cómo les fue cuando llegaron para acá? Bueno, ahí creo que ahí me toca hablar a mí porque pues yo fui de los que nos vinimos. En ese entonces estaba el otro baterista que compartíamos... ¿Otro baterista? ¿Puedes decir o no? No, sí, claro. Un saludo a nuestro canal. Un saludo al Memo. Sí, al Memo. Un saludo, un abrazo. Bueno, en ese entonces nos venimos solamente el baterista y yo. Bueno, llegamos aquí y la verdad para adaptarnos no fue un problema en la música, sino fue un problema en renta. Porque pues como siendo foráneos no teníamos nada a nuestro nombre, no tenemos familia aquí. Y era de que, güey, pues a jalar, güey. Y tanto trabajar en el día y en las noches trabajar en las rolas, güey. Entonces realmente sí fue complicado para adaptarnos económicamente, estabilizarnos para vivir en la ciudad, ya que la ciudad realmente de Monterrey nos ha dado mucho. Pero también todos sabemos que sí es un poquito cara, es un poquito difícil estar aquí. Pero musicalmente, güey, musicalmente sí fue más sencillo. Sí. Fue más sencillo para Fonte llegar a la ciudad de Monterrey porque estando en Matamoros ya había gente aquí que nos echaba la mano, que nos conocía. O sea, la primera banda, la primera banda hermana de Fonte fue los Everything You Said, ¿se acuerdan? Un saludo a los Everything Súper Verga, esos güeyes. Y esos vatos los llevamos a Matamoros a tocar. Entonces es como que hubo mucha conexión. Y musicalmente hablando, Fonte llegó a Monterrey. ¿En 2008? Sí, en el 2008 fue la primera vez y en el 2009 ya estábamos aquí. O sea, ya fue de que, ya era parte de Monterrey, ¿no? De la escena de Monterrey. De hecho, me acuerdo una vez que estaba agarrando el camión para irme a mi casa y luego me topé a Teo así de lejos. Ya nos conocíamos por diferentes bandas y estábamos en la misma parada y fue de que, ¿Qué pedo, güey? ¿A dónde vas? No, pues a mi depa. Yo también. ¿Dónde vives? Ahí por el TEC. ¿Tú no estabas en Fonte o sí? No, no, no. De hecho, ni nos hablábamos nada más por Messenger, güey. O sea, de que, ah, güey, yo también voy para allá. Messenger, para los que no saben, los millennials, era un tipo así como... MSN, 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 MSN. Ya de que yo también voy para allá, güey, chinga, pues ¿dónde vives? No, pues ahí por aquí. Y ya, pues ahí vivíamos bien cerquilla. No, pues sí, güey. Vivíamos arriba, yo vivía arriba de su depa, güey. Entonces fue bien, fue una casualidad bien chida porque él tocaba con Odi, una banda de Torreón, muy verga, ¿verdad? Y estuvo con madre de que nos topamos en el camión ahí en el centro y fue de que, ¿A dónde vas? ¿Para acá? Güey, vato, yo vivo arriba de ti, güey. Vivo en el depa de arriba, güey. Así es todo súper verga y de ahí, güey, a los dos meses ya estaba en Fonte este carnal. ¿Qué, güey? ¿Por qué me vienes siguiendo, güey? Sí, güey. O sea, yo sé que estoy guapo y tengo perfil, ¿verdad? Pero... Es mucha casualidad, güey. Me va a haber confundido con Ángel, güey. Todavía no estaba. No, pero gracias a esa casualidad, pues él fue ya el siguiente... De los que estamos aquí, él fue el siguiente que entró. El día vaya mucho más tiempo. 2009. 11 años, güey. Ah, correcto. Ah, espera, espera. Sí. 11 años ya aquí, residiendo en Monterrey. Sí, así es. Ah, ok. Y de primero, como tú lo comentas, ¿fue únicamente por la música o fue por cuestión laboral o cómo tuvo? No, fue por la música, güey. De hecho, yo soy licenciado en comunicación. Yo, este... Estaba en la radio, estaba en Televisa, estaba haciendo comerciales, estaba en periódicos. O sea, allá en Matamoros yo trabajaba bien. O sea, digo, no que ganara bien. Me refiero a que tenía mi futuro, ¿verdad? Estaba creciendo, recién egresado de la universidad. Entonces, me estaba viendo chido, pero mi pasión siempre fue la música. Y creo que eso lo compartimos los cinco, realmente, ¿verdad? La música siempre ha sido lo que ha movido nuestro día con día, ¿no? Entonces, ese push, ¿verdad?, que tuvimos mi baterista y yo fue que, güey, Matamoros es muy bonito, lo queremos un chingo. Es la ciudad que nos vio crecer realmente a lo poco que llevamos o mucho o lo que sea. Pero Matamoros siempre ha sido lo que nos dio lo primero. Pero se nos hizo chiquito, ¿verdad? Fue como que, ¿sabes qué? Pues se me hace que a lo mejor es momento de ir a otro lado. Y por eso... Sí, exactamente. Y allá en ese punto también había un tipo de escena también allá en Matamoros que se puede comparar a lo que en Monterrey. No, bueno, no tanto compararlo, sino que a lo mejor el tipo de exposición que gana usted de tener como banda, güey. Claro, claro. Sí, güey. O sea, era de que... O sea, empezamos en el 2006 en Matamoros. Y entramos a una escena que ya existía, güey. Bandas muy... Con renombres que a la gente conocía de Monterrey. O sea, bandas de Matamoros que venían a tocar acá. Este... Y de repente, pues ya nosotros empezamos a meternos. Era de que nos valía... Era de que esas veces tocas en garage, güey. Tocas en calles. Así empiezan todas las bandas, güey. Así empezamos todos, güey. Y así era Fonte en el 2006, güey. 2007, 2008. Y increíblemente, pues ya sabes, MySpace en ese pedo. En ese entonces, increíblemente la primera vez que vinimos a tocar aquí. Para los millennials que no sepan, MySpace era un Facebook. Era un Facebook de pura música y puras bandas, güey. Perdón, millennials. Si tenías, tenías, eras, eras, eras una riata si tenías música. Todos somos millennials, güey, pero... Oye, y hablando de eso, en ese punto. ¿Se acuerdan de la primera tocada que tuvieron como banda? O sea, Fonte. A mí me gusta. Bueno, eso es lo que les preguntaba hace rato. Si había algún problema de que... Porque yo sé que son diferentes... Integrantes. Integrantes. O otra alineación. ¿Cuál fue la primera impresión? Bueno, no impresión, sino que la primera tocada. Lo que tuvieron, güey. Cuando Fonte... Cuando Fonte... Cuando... Todas las rolas en ese entonces eran rolas de Teo y Mías, güey. O sea, eran canciones que nosotros habíamos hecho junto con los que estaban en aquel entonces. Pero más que nada eran letras que yo escribí, Aristeo también y así, ¿no? Entonces, cuando la primera... Nos aventamos todo un año. O sea, no tocamos del 2006 al 2007 no tocamos nada, güey. Entonces, fue hasta el 2007 nuestra primera tocada, güey. Y ya teníamos como que... De tanto ensayar, güey. Ya teníamos bien clavado todo y... Cantaba una morra con nosotros. Ajá. Ya me quemaron la pregunta, güey. No, no, hazla, hazla, hazla. No, no, hazla, güey. Sí, todavía faltaba, todavía faltaba. Ah, bueno, ok. Digamos como que... Sí, es que creo que... Creo que igual y a lo mejor no tenemos todo el tiempo para toda la biografía. La biografía, güey, pero en vez de decirte la primera tocada de Matamoros, te voy a decir la primera tocada de Monterrey. Y él estaba de público, güey. Tú estabas de público, creo, con Artificial. Sí, con... Ah, no, estaba rojo, güey. Estaba rojo con... De hecho, yo lo recibí, güey. Sí, yo lo recibí en el IBEX, güey. Todo ese día anduve con ustedes. Rojo no estaba en Ponte, güey, pero nos llevábamos bien chingos, o sea, éramos amigos. Con el IBEX, la palabra. Y fue en el IBEX, güey. ¿Se acuerdan del IBEX, güey? Pero que cuando estaban todavía los ventiladores del techo... Sí, no, más antes, güey. Cuando estaba del otro lado. Cuando estaba el escenario, sí. Donde se fue en el 2008, güey. Ese es un horno, güey, para que vean. Era un calor infernal, güey. Estuvo bien, verga, de que estábamos cotorreando y rojo... Acabamos de llegar y nosotros a la verga, pues no conocemos a nadie, ¿verdad? Realmente todos éramos de Matamoros. Y rojo fue el único que se nos acercó y nos dijo, ¿qué onda, güey? Nos Fonte, güey, nos conocía. Y yo, disculpa, güey, es que no te conozco. Soy One Forever. Y yo, no mames, güey, soy fan, güey, One Forever. Es tú bien, cabrón, que te topas con bandas que estás desde Matamoros escuchándolas, ¿no? Y luego ya vienes, güey. Yo conocí aquí a Pingo, los saludé. Estos vatos de odio, güey, de torrón, güey. No mames, y la chingada. Y luego de repente ya se sube a Fonte a tocar, güey. Y neta, neta, sin mamar, güey. Güey, había fácil unas 20 o 30 personas que en ese entonces para nosotros era, wow. Para ser una ciudad. Coreando nuestras rolas, güey, cantándolas, güey, brincando, güey. Hay un video en YouTube, güey, de ese show. Específicamente ese show. Y ahí, 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 en ese momento que salimos, Aristó dijo, nos tenemos que venir a Monterrey. Me voy a venir a Monterrey. Y fue ahí. Entonces, en vez de contarte la Matamoros, te cuento la de Monterrey, que para mí fue el parte de aguas, ¿no? Fue así de que, güey, tenemos que estar allá, güey. Y gracias por tenerlo aquí en este espacio, güey. Gracias, güey. No, gracias a ustedes, güey. Ahora sí pregúntalo de la chava, güey. Sí, sí. ¿Quieres un número? No, 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 no. ¿Sí lo tienen? ¿Sí lo tienen? Bueno, sabemos, o conocemos, o de Matamoros, pues, conocíamos a División Minúscula, que, pues, es la banda, yo creo, más grande que ha salido ahí de Matamoros. No sé si sea, si sea real. ¿Piensan que esa banda fue una de las que abrió puertas para que las bandas de Matamoros se aventaran y dijeran, vámonos aquí, ahí? O sea, ¿sí hay algo más afuera de las fronteras de Matamoros? Sí. Nosotros éramos, o sea, somos fans, güey, de esas bandas, güey. Claro que División Minúscula, o sea, forma parte de la historia de la música de México, güey. Y hasta cierto punto, sí, tienes razón, o sea, sí fue una guía, fueron una inspiración para muchos bandas como nosotros, güey. Entonces, sí ha pasado eso, y al menos en mí puedo decir, yo me acuerdo que los escuchaba en el 2006, güey, y decían, no mames, Defecto Perfecto, güey, el mejor disco de rock de ese año, 2006-2007, güey. Y, o sea, bueno, nosotros tocábamos bien distinto, o sea, no tenía nada que ver, pero aún así era de que, güey, pues si esos datos son de aquí en Moros, güey, pues vámonos, güey, vamos a hacer cosas nosotros también. Sí, güey, la respuesta sí, definitivamente se inspiraron, inspiraron mucho. Y creo que en todos, ¿no? Creo que todos hemos tenido esa etapa de División, de Morro, da, que, y creo que incluso usted, güey, o sea, realmente División es una pinche. Cualquier rockero decente tiene que tener la División en su lista, güey. Escucharon, escucharon. Ya tenemos ese debate, eso mucho, pero... Bueno, yo sí quisiera saber de por qué el nombre... No, ahorita te va a dar el contexto de por qué lo de la chava, pero siempre tuve la duda de por qué el nombre de Fonte, güey, porque, pues buscas Fonte en Facebook, o bueno, no en Facebook, porque antes no existía, en Google, y te sale un chingo de empresa. Hay un jugador de Portugal, creo que se pide a Fonte, güey, entonces no sé en qué se va a dar. ¿De dónde viene Fonte? Es que, cuando estudiábamos ciencias de la comunicación, güey, ahorita ya van a venir las preguntas donde contestan ellos, pero, pues, estas son como que bien oscuras. Estas preguntas son como que bien bases, güey. Estamos cronológicos. Ajá, sí, sí, sí. Nada más, güey, lo voy a hacer súper breve. Significa, hay dos versiones, la versión para la gente, para el público en general, es, pues, significa fuente en italiano. Bueno, eso es, eso es lo que decimos nosotros. Por no hacerle la mamada. Para no hacerle la mamada, güey. Sí, pero hay una versión, güey, que la decimos para, para ya personal, güey, que bueno, ya lo voy a decir, güey. Ahí la, güey. Por favor, güey, por favor, güey. O sea, estoy intrigado. No, es que, es que sí, siempre, o sea, la fácil es esa, ¿no? Es que sí, que le dije. Es que yo, que sí, hacíamos, hacíamos cortometrajes, güey. En la universidad hacíamos cortometrajes, güey. Y hicimos, mi hermano era el guionista, güey, y estábamos haciendo el guión y bla, bla, y de repente había un personaje con un, era como un homenaje a Quentin Tarantino. Entonces, era un personaje que se llamaba Fonte, que era muy, era un gordillo, güey, que cagaba el palo, güey, que todo le salía mal. Y nos gustó el nombre, güey. Aquí varios, güey. Según yo, güey, yo inventé ese nombre, güey. O sea, yo inventé, según él, yo, yo no recuerdo, güey, haberlo leído, güey, decir, ah, se va a llamar Fonte. O sea, yo, yo dije, pues, en mi mente, dije, Fonte, güey. Pero no sé si en algún punto de mi, si en algún punto de mi adolescencia, güey, o mi infancia, güey, de que algo escuché en italiano, que nunca he ido, pero algo escuché allá, güey, y de que se me quedó ese pedo, ¿no? Y pues ya, güey, luego lo googleamos, de que se va a llamar Fonte a la banda, ¿o qué? No, pues sí, Caristo, no, que sí. Ah, pero antes nos llamábamos bipolar, güey. O sea, el nombre se llamaba bipolar, güey. Yo tengo en mi computadora, Rolando, bipolar, y no sé de qué era uno. No, no, pero espérate, espérate. Seguramente son de esas, güey. Es que sí tuvimos una, una etapa en que nos llamábamos bipolar, pero luego nos cambiamos porque habían putas huevanas que se llamaban bipolar, güey. Ah, bueno, voy a checar la voz, voy a checar la voz. Sí, güey, checar la voz, güey. Bipolar, trastorno mental, bipolar, no sé qué, y bipolar lo otro. Y nosotros, güey, hay que cambiarnos el nombre, güey. Y nos llamábamos bipolar precisamente porque cantaba una chava y cantaba yo. ¿Y grabaron alguna rol con ese nombre? Sí, el primer disco fue como bipolar, güey, pero se grabó bien, bien culero, obviamente. A lo mejor darle un nombre a una rola, a lo mejor se acuerda de él, puede ser. Ah, espérate, no se acuerda, es que tiene un chingo de música este, güey. Pero no, si queda grabado aquí, como que ahora leemos. Sí, lo checamos, lo checamos. Hay rolas escondidas así tiradas en el internet, bien cabrón. En la web. Pues ya iban más o menos a la siguiente pregunta, carnales. Esa es mía, esa es mía. Es que la había propuesto, pero sí, o sea, de ese disco. ¿Cómo le gusta el sexo? ¿Qué grabaron? ¿Qué grabaron? No, esas preguntas vienen después, vienen después. Algo te conocen. No, o sea, ese lapso, digamos, que tuvieron a una integrante, una mujer, también con los gritos y ese pedo. ¿Cómo fue en la banda? ¿Cómo sintieron eso? ¿Les gusta esa etapa? ¿O dijeron, no, pues como que no queda en el concepto? No, estuvo verdísimo, güey. Estuvo al cien, güey. Estuvo al cien. Eso fue, eso, o sea, ese fonte fue lo que nos ayudó en Matamoros. Abrió muchas puertas. Nos abrió las puertas en Matamoros. Era de que la gente nos escuchaba, güey. Y de repente, sí, nomás... Escuchas todas las influencias, ¿no? Que traes de Morfín. Y no voy a mentir, güey. O sea, era panda, güey. Panda, güey. O sea, queríamos escucharnos como panda, güey. Eso es lo que queríamos, güey. Tú eras el que gritaba. Yo era el que gritaba, güey. Que súper mal, güey. O sea, era... Pero, o sea... Era... Era esa... Era juventud, güey. Teníamos 21 años, güey. O sea... Sí, güey. Bueno, se vale, se vale. Era de que queríamos... Happy Punk, güey. Lo más punk rock, güey. Y, pues, emo. Sí, lo más emo posible, güey. Por eso muchas canciones, güey. Hay canciones de que hablan de que... Hay una que dice... Me torno azul. No me quiero meter en esa discusión, pero bueno. Ah, jale. De hecho, aquí también hacemos lo mismo, güey. Es que... 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 Es que Rojo, Rojo... También viene de... De una banda donde gritaban, Rojo... O sea... Tiene gustos de gritos. Sí, claro. O sea... Sobre todo en la cama. No, pero... O sea, sí, güey. La verdad es de que... Ese disco... O sea... O ese fonte... Definitivamente vio el nombre. Nos hizo... Nos hizo... Nos envolvió, güey. En la música como queríamos. Y luego, de repente... Lo que pasó... Fue Memo. Memo pasó, güey. Sí, eso es. El baterista... El baterista que teníamos... Él pasó. O sea... Él fue el que hizo que tocáramos Easy Core. Él fue el que llegó y dijo... Güey... Yo soy el hardcoreero, güey. A mí me gustaba el hardcore... Pero pues nunca pensé en tocar hardcore. Y... Y me muera de que... Y... ¿Harkor New York, güey? De que... Bien pesado, güey. Y el vato... Le entró... Yo digo que le entró a Fonte, güey. Para salir con... Ni se la... Un pedo así, güey. O sea, el vato odiaba nuestra música, güey. Ándale. Es que, de hecho, la siguiente pregunta iba orientada a eso. De que, como sabíamos que tuvieron varias alineaciones y todo ese pedo... También cambió la forma de componer sus rolas. Me imagino. Exacto. De hecho, era la pregunta esa de que iba orientada. Definitivamente. Sí, o sea, obviamente también es la edad, güey. O sea, estás morro, güey. Traes influencia de división, güey. De banda, güey. Y luego creces, güey. Y empiezas a escuchar... Foo Fighters. Foo Fighters. De uno de los estudios también muy reconocidos, de Science Studios. O sea, él siempre ha hecho muchas cosas con bastantes bandas. Y no nada más de rock, güey. Vamos a hacer más breves las respuestas. A partir de ahora. Oye, y ahí, de hecho, lo que te iba a decir, Rojo, como que poquillo, poquillo te fueron robando porque me acuerdo mucho de un show en el Iguana, o bueno, a lo mejor ya lo hacía antes, pero yo me acuerdo mucho en el Iguana, que te metiste a cantar la de Making News con ellos. Ah, ya. O tú ya estabas como en Forever. Sí. Dije, güey, queda más rojo con ellos. Sí, en el 2008, en el 2008 dije, ahí queda porque era... Era como el fuente, sí. Es que... Vean el Easy Corp y el Machine, vean el Easy Corp y el Machine. Sí, tras el 2010, un cuento rojo, sí. Fue uno de división minúscula, creo, le abrieron a la división aquí en el Iguana. Ah, o sea, 2011. 21 de mayo del 2011. Todo lo tenemos bien calculado. Ah, es el de un día antes de lo del Iguana, sí, cierto. 20 de mayo fue y el 21. Al otro día valociaron. Fue el 20 de mayo. Sí, cierto. ¿Cuánto te tocó en el... Cuando le abrimos el show de división, un día antes de la tragedia del Iguana? Cierto, cierto. Un día antes. Un día antes de la tragedia del Iguana estuvimos tocando con división minúscula, abriéndole su aniversario de extrañando casa. No, era aniversario del Café Iguana. ¿Era aniversario del Café Iguana? Ajá, tienes razón. Y luego... Sí, güey, ya, ya. Eso fue un viernes, ¿no? Porque creo que la tragedia fue un sábado, güey. Sí, exactamente. Viernes 20 de mayo del 2011. Así se llama ese día conocido como la tragedia del Iguana. Ah, Chile, la verdad, sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Creo que murió la esencia ese día, güey, de lo que era el café originalmente, güey. Sí, cambió muchas las cosas. Sí, güey, lamentablemente sí. Creo de todo el barrio, güey. Sí, de todo el barrio, güey. Un minuto de silencio, cállense. Por eso rojó, pero realmente rojó. Para Jerry y el Pablo que lamentablemente se fueron hace día. Nadie se alejó nunca. Pues sí se lo robaron, como quiera, ¿eh? No se lo robaron. Pues sí, no, es que We're Forever también fue una banda hermana, güey, de las que iniciamos, fue Everything, We're Forever, otra banda de Tijuana que se llama Don. Había otra banda de Suena Victoria, perdón, de Tampico, los We Were Heroes, güey, también. Una banda que iniciamos como que el Easy Core aquí en México, ¿verdad? Se podría decir, no lo iniciamos, pero fuimos pioneros de las primeras bandas que salieron con ese cotorreo. Entonces siempre nos hablábamos, chido. Y Rojo compartía mucho también el gusto y por eso fue que... Hay una que también de Tijuana que se llama Funkal Avenue, que también era de que... Houston, Houston, tenemos un problema. Güey, ¿no se acuerdan? No, estaba chido, estaba chido, güey. Bueno, carnales, basándonos un poco en la definición a Mish del Rumspringa, sienten que por eso lo hicieron, o sea, esa definición creo que es cuando los morros se van de su casa, están en esa vertiente, ¿no? De irse de su casa o quedarse en la comunidad. Así fue. Entonces, ¿es por eso? Tengo. Es correcto. Después llegamos a la conclusión y salió el nombre y lo acomodamos dentro del significado de lo que es el disco, porque el disco sí habla de, pues, de salte, haz desmadre, cotorreo, compas, viajar, fiesta, etcétera, etcétera. Entonces, al final de que estábamos decidiendo, estábamos, todavía vivíamos ahí por el tec, ¿verdad? Sí, vivíamos. Y estábamos ahí en el cuarto y no, ¿cómo le vamos a poner? ¿y cómo le vamos a poner? Pues, ahí salió. Memo, fue también Memo, Memo fue el que dio el nombre de ese disco. Broom Springa. Broom Springa. Fue por la película de Sex Drive. Sex Drive, ¿nunca la vieron, güey? Ok, sí. Broom Springa, está una morra ahí mamada, güey. Sonaba Mish, güey, se pierde. Limón. O sea, que así como que en el... Aquí está bien barra la morra. En los costos breves. Entonces, ¿y fue esa manera de su expresión rebelde, de ese disco? Sí, fue del cambio del cotorreo que teníamos antes a lo nuevo. Y como dice Pingo, o sea... Pero hay que constar, güey, que ese disco ya fue el disco de Fonte en Monterrey. O sea, ya era completamente Monterrey, estábamos aquí, güey. No de Monterrey, pero pues ya estábamos en esta ciudad, güey. Y si hay que recalcar, güey, que ese disco fue el... Bueno, a mí me gusta pensar de esa manera, güey. El boom para Fonte. Porque antes era... Pues, ah, sí, esos van de matamoros. Ah, sí, esos batillos vienen de moros. Y ese disco fue muy diferente. Ese disco fue... Tocábamos en bandas, en tocadas hardcore. A todas las tocadas hardcore, ahí estaba Fonte. Y estaba de que, este... Artificial line, güey. Sí, o sea, bandas bien deathcore y el cotorreo bien pesado. Sí, metalcore, hardcore y así de repente Fonte, güey. Y nosotros, hola, parecíamos de que tipo los... Homosexuales. ¿Quieres ser mi Oni-chan? O sea... ¿Qué me haces? Parecíamos ese cotorreo, güey. Oye, ¿y no batallaron con eso en un principio? Nunca. La raza le gustó un chido. La raza, güey. Hay cuenta que era de deathcore, güey. ¿Verdad? De que estaba rojo el cara y que... Así, güey. Y luego de repente, güey. Salíamos nosotros tipo casi casi haciéndole bye, bye, bye. Y la raza, güey. Que por cierto está ahí, me... Cotorreando, güey. ¿Qué the fuck are you touching me, man? De hecho, una de esas, me acuerdo que también salieron o abrieron para Chiodos. Y yo me acuerdo que no venían en el baile ni nada. A esa fue, no sé qué era ya más para acá, ¿no? Sí, más a favor. Ah, bueno, más reciente. Ahorita saltamos a esas. Pero yo también dije, Fonte, Chiodos. Porque no los habían anunciado. No sé si esa fue... Que les avisaron. Ahora, qué onda. Es que ese... A mí me gustaría pensarlo, y lo voy a decir, que es como que una banda muy versátil, güey. De que te puede escuchar un metalcore, güey. Te puede escuchar un satánico, güey. Y te puede escuchar un popero, güey. Y pues, a fin de cuentas, bueno, ahorita, hoy en día... Es que como que con el tiempo fue cambiando. Porque antes era muy punk emo. Y luego se hizo easycore, metalero, hardcore. Y luego de repente... Rock and roll. Rock rock. Ha cambiado mucho. Y ahorita está blusero de repente. O sea, está ya bien cambiado. Tenemos hasta baladas, güey. Sí, tenemos baladitas boosas. Y como que ya fue que... Ey, rolas. Hay que hacer buenas rolas nada más. Sin enfocarnos tanto en... Sí. En de que... Un género. Y que todo el disco tiene que ser así y así. No, es de que vamos a sacar rolas, güey. Pon este puente, pon... Y ya cambió bastante eso. Bueno, ya de hecho, era lo que también les quería decir. Cuando... Yo me acuerdo que yo los conocí por el Big Bang. Por el EP. Y luego ya cuando se... Bueno, ya estaban tocando aquí. Y luego sacaron el Romspringa. Y fue así como que... Ah, por madre. Están las rolas del EP. Unas cuantas. Sí, sí, sí. Pero luego... Lo extendimos, vaya. Tengo una queja, güey. Perdón, pero tengo una queja. No son los dignos, güey. We're not worthy. Digo, vi una entrevista y sí lo dijeron. Es que había una tendencia de Easy Core. Pero ya, pues, quisimos hacer algo más maduro y todo. Pero ¿por qué me... ¿Por qué sacaron la de... This is what we do, el intro, güey? Era una manera de entrar con madre, güey. Entrabas con madre, güey. This is what we do. Cuando era joven me metí a mochear. Ahora mando el liud, güey. Ya no puedo ir. Ya no hay pieza, güey. Güey, te estás haciendo bien old school, güey. Sí, güey. Tú eres de la vieja escuela, güey. Eres de que 2008 para acá, güey. Te mamaste, güey. No, pues, es que... Obviamente... Todo conlleva a la evolución de la banda, güey. This is what we do. Era un intro, güey. Que nos nació en el momento de grabarlo, güey. Ni siquiera... O sea, lo ensayamos, güey. Fue que estábamos grabando y fue que falta un intro, güey. Y lo hicimos, güey. Entonces, creo que así pasó también con otras canciones, güey. Que se ha distinguido. El intro. Distinguido mucho Ron Springa, güey. Por ejemplo, en el disco de Ron Springa le sucedió lo mismo con la canción de... La de Tuad, güey. O sea, eso casi, casi se grabó, güey. En el momento que estábamos grabando fue que... Ay, güey. Falta algo hardcore o algo pesado, güey. Y empieza... Es una rola hardcore era casi, casi, güey. Yo creo que la gente que ahorita nos está viendo... Y me voy a atrever a decirlo. La gente que ahorita nos está viendo, güey. Es gente de a falta de todo para acá, güey. O sea, todas las preguntas que estás haciendo... Hay gente que dice, güey. No sabía ni qué pedo, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué pedo con...? De hecho, era la siguiente pregunta. Es que está mejor, güey. Si se va en la plática, pues está más chido, güey. De hecho, es un sonido más contundente en ese sentido. ¿Qué representa ese disco para ustedes? A falta de todo. Así es. A falta de todo. Yo quiero que conteste, Dani. La verdad. Un pedacito. Esa no la estudié, dice. ¿Qué te acuerdas con ese disco? No, yo me acuerdo que ese disco fue un caos, literal. Es que entraste ahí. Por eso quiero... Yo quiero decir eso. Yo entré en el 2013, pero el disco logramos en el 2014. 2015. ¿2015? No, 14-15. ¿14-15? Sí, tú duramos años y medio. 13, cabrón. 13, 14. ¿2013, 14, 15? O sea, tardamos mucho tiempo... Güey, tardamos un chingo en hacer ese disco. Ese disco nos decidimos... Ahorita va a regresar Daniel, pero nada más así rápido. Fue Aristeo, Pingo y yo nos decidimos mudar a vivir juntos para producir ese disco desde enero del 2013. En enero del 2013 nos sentamos un repa en Mitras. Mitras. Cero. Y de ahí nos juntamos. Eran tres recámaras, güey, cada quien en su cuarto, güey. Y era, pues, una o dos veces por semana juntarnos a producir ese disco completamente, güey. Y terminó destruido. Y ahí... Y ese disco... Güey, hay como 10 rolas más, güey, ese disco, güey. Estuvo bien pelado. Y ahí fue cuando, estando ya en Mitras, le invitamos... Sacamos a Teo. A Memo. A Memo. A Teo. A Memo. A Memo. A Memo. No, sacamos a Memo, güey. Sacamos a Memo y Rojo se salió. Rojo ya estaba y se salió. Rojo estaba en Fonte y se salió. Yo tengo dos etapas en Fonte, o sea... Roomspringa. Cuando, sí. Ok. Cuando... ¿Te puedo decir por qué fue la primera que te... Que saliste? Fíjate que nunca le he preguntado, güey. Vamos aquí en el patio. Les voy a contar la historia, o sea... De la derecha, de la derecha. Termina... Termina mi primera etapa con... Con When Forever por decisión personal. Y justamente en ese momento fue cuando... Se enteran que ya no estaba tocando ahí. Y me invitan. Oye, ¿qué onda, güey? ¿Quieres tocar en Fonte? ¿Cómo es un bajista? No hay bronca. No tengo bajo, pero... Me pedo, ¿verdad? Pues yo fui el giro, güey. Entonces, pues total, dije... Va, sobres. Y al principio, sí, batallaba porque tenía que andar buscando a quién Tiene que prestar un bajo hasta que ya me compré el mío, ¿verdad? Ok. Este... Y ya total, eh... Pasaron unos dos años, tres años, ¿no? Sí, como tres años. Nosotros unos tres años. Y... Pero, ¿por qué te saliste? Ahí está, pues... Yo me diría que yo tenía pendejadas en la cabeza. O sea, si ahí traía... Andaba medio loco. No sabía bien qué era lo que quería hacer en ese momento. Se le pase, güey. Es lo que pasa, güey. Sí, sí. Es lo que pasa con Andrés. No, 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 todavía no salía. Este... Y creo que sí sentía como que opiniones medio muy diversas en mi manera de pensar, a lo mejor en la manera de pensar de ellos. Y sí fue así como que a lo mejor ya en ese momento yo no me estaba sintiendo muy a vista. Ok. ¡Nadie lo sacó, güey! Él solo dijo. Es que no encajabas en ese sentido. Él dijo, yo me voy. A lo mejor en ese momento yo sentía que no encajaba. Y sí fue... Ahí les va. O sea, cuando yo decido hablar, hace cuenta, si uno hubiera hablado ese mismo día hubiera sido de parte de ellos. Sí. Porque fue lo mismo. Ok. O sea, fue de que, oye, ¿saben qué? Pero lo malo es que fue escrito, ¿no? Por el Facebook. Sí es cierto, sí es cierto. O sea, es cierto. Así como que yo empecé a hablar y me dijeron, mato, pues que te íbamos a sacar, güey. Jala. Sí. Sí, así que bueno, pues ni pedo. O sea, fue algo mutuo. Él dio el primer paso. Pero nosotros estábamos de que con madre, güey, porque sí queríamos que te siguieras. O sea, es como cuando... Acordé de mí. No, no, no. O sea, se escucha muy frío. Cuando sí... Pero la amistad era muy grande para poder hablar de esa manera, güey. O sea, él quería salirse... La confianza. Y nosotros queríamos cambiar de bajista. O sea, no es como cuando... Y de baterista. Eran dos integrantes que queríamos quitar. Éramos pinos. Ahí se salieron en ese tiempo, 2013, güey. Sacamos a Rojo y a Memo. ¿Y nunca salieron de broncas en ese sentido? Con Memo. ¡Shh! ¡Oh, Dios mío! No le digas, no le digas, no le digas. No, pues, o sea, lamentablemente... Cuando todos hemos estado chidos, lamentablemente con Memo y Baterista, pues no quedamos bien, güey. Pasa, güey. No tiene nada de malo, güey. Es normal. Es normal. Si me escuchas, güey. ¡Perdónanos! No, no, güey. Pues quedamos bien, güey. O sea, de que sin pedos me refiero, pero ya nos dejamos de hablar, güey. El vato nos bloqueó y ahí hubo un drama ahí. Pues ahí, siempre hay diferencias. Siempre hay diferencias, güey. Y yo he soñado. Las malas noticias nunca acaban bien. Exacto. Oye, pues, entonces no fue así como que... Eh, pues, déjame... Cuando ya sientes que tu ex te va a cortar, así, tu morra te va a cortar... Déjame la corto antes, güey. Hay un escalofrío. Me voy a ganar. Memo lo tomó... No va para ningún lado. Memo lo tomó muy difícil, güey. Ok. Y lo tomó muy difícil y... Y... O sea... Lo cual es entendible. Es entendible. Es completamente entendible. Pero al Chile, al menos a nosotros, güey, nos dolió, güey. Nos dolió que él lo tomara tan mal. Claro. Además, quiero mencionarlo por si algún día lo llega a ver. Yo creo que en sí la razón de lo de Memo fue que buscábamos hacer las cosas más profesional. Grabar con metrónomo, que todo estuviera bien, bien cabrón. O sea, todo bien cuidado. Y Memo era lo que le faltaba, a lo mejor. Era lo que le dolía. Tenía... Él era... Él tocaba bien verga. Bien verga, tocaba bien verga, güey. Pero muy crudo, güey. O sea, era muy toscote, güey. Y creo que ya estaba evolucionando la banda a falta de todo, güey. O sea, el nuevo disco que salió después... Por esa misma evolución demandaba algo con más técnica. O sea, evolucionaron a otro... Y a lo mejor en otro concepto de otro tipo de género empataría, güey. Güey, perdimos seguidores por Memo. Ah, bueno, pues ya era algo que se tenía que hacer. Y bandas colegas también. Bandas hermanas, así de que nos llevábamos bien, compas. Sacamos a Memo y nos dejaron de hablar, nos dejamos de ir. No por... Porque era algo que... Memo era parte de Fonte en un... Era algo grande, Memo, Fonte, güey. Entonces, cuando se sale... Lo sacamos. Cuando lo sacamos... Sí, es que no es lo que se dice, güey. Pero, güey, pero, güey. Nos abrió las puertas a Dani, güey. Y nos trajo a falta de todo. Que ese fue el mejor disco que hemos sacado. Dani y Adrián, el bajista que menos ha durado. Duró semanas y... No, güey. Tres meses y tocó una vez nomás. No, ¿estó con Marías? Sí, pero de volanza. De volanza. Dos, tres veces. Y entró después Tono, que es el que sale en la portada de a falta de todo. Ah, ya. Él es el bajista que estaba antes de que regresaras. A falta... Adolfo. Adolfo. Güey, somos más putas. Somos más pinches putas. No nos decidimos, perdón. Fáciles, fáciles. Dato curioso de esa etapa, cuando yo ya no estaba... Yo me convertí prácticamente en el paro oficial de Fonte. Sí, sí, güey. Nada más porque no sé tocar la batería. Me faltó... Fue lo único que me faltó tocar. De que nos faltaba el integrante. Güey, un día falté yo, güey. No podía cantar yo. Yo canté. Y él cantó. Háblale. Háblale rojo. Háblale rojo, güey. Háblale rojo, güey. Nada más, güey. Nos faltaba un liro. Dale rojo. Nos faltaba el bajo. Dale rojo. Lo que caiga. Si no hubiera... Güey, un día faltó Daniel. Yo toqué la batería. Y ya tocó la guitarra. Yo toqué la guitarra. Tocamos bien ojete. No, sí estuvo chido. No, estuvo chido. Estuvo chido. La verdad, siempre tocamos ojete. Oye, está con madre, güey. Que sean por emocionales, la verdad, güey. Es que eso vamos, güey. Eso quería decir. O sea, rojo, la amistad fue muy grande. Que rojo no... Se salió de Fonte, pero siempre fue Fonte. O sea, siempre ha sido parte de Fonte, güey. Siempre, güey. Y eso es algo que nos distingue un chingo, güey. O sea, no lo digo que otras bandas, no. Me refiero a la hermandad. Nosotros estamos aquí, güey, haciendo lo que hacemos. Pero es primero la amistad, güey, y la familia, güey. Todavía le hablamos a la morra que tocaba con nosotros en el 2006, güey. Me dijeron el nombre. Isela, 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 regalado. Isela Gift, te mandamos un abrazo enorme. Un beso, Isela, que cantaba en el disco de Grandes Historias Personas Comunes. O sea, entonces, ¿sí tienen su número? Nada más para saberlo. Sí, sí lo tengo, güey. Isela, se te va a hablar un tal Eliud. Dani, le pasó tu número. Oye, carnales, ya después de unos años, ya de trayectoria, nos entregan esta nueva canción, este nuevo... Es un sencillo. Está bien estar mal. Que se puede... Tenemos varias interpretaciones entre nosotros, güey. Por decir, se puede interpretar, algunos lo interpretamos, que es a lo mejor una etapa de la banda, que hay momentos difíciles, pero que hay que aprender a sobrellevarlo y hay que seguir adelante. Yo personalmente, que había escuchado la rola y me gusta, pues siento que llegué a una etapa también de mi vida en la que tengo que aprender a aprovechar los momentos difíciles también. O sea, los momentos malos como que nos venden a veces mucho esta idea de que tenemos que ser estables emocionalmente o económicamente o económicamente o lo que sea. Y creo que la inestabilidad a veces te brinda momentos de inspiración, momentos de crear. Eso es la interpretación personal que yo le doy. Hay una etapa, hay una etapa que entre compas, nosotros le nombramos la crisis. Ok. Que yo creo la empezamos a vivir, no sé, entre los 25 y 30, que son momentos en donde estás valiendo madre y no quieres que te molesten. Tú estás enojado y déjame estar enojado. Déjame que me lleve la chingada ahorita, porque así estoy bien. O sea, yo así me siento bien ahorita, ya mañana igual y no, pero ahorita quiero estar enojado, quiero estar triste. Eso es como que un poquito por el lado por el que va la rola. Y sí, yo creo que... La interpretación que hiciste está buena. Elido habla muy bien, elido. No, esa es mi interpretación. Aprender a... Muy bien, muy bien, amigo. Güey, de eso se trata, ¿no? A fin de cuentas, se trata de cualquier músico hace una canción para que alguien más la interprete, güey. Para que alguien más le llegue, güey. Y qué bueno que lo logramos, güey. Qué bueno que lo logramos contigo, quien sea que nos haya escuchado. Esa madre, güey. Excelente. Pues sí, era más o menos eso, darnos nuestro punto de vista y ver si coincidíamos. Y qué chido que escuchaste la rola, porque hay veces que hay entrevistas donde ni siquiera te escuchan, nomás te entrevistan por entrevista. Ah, no, ya los he visto. Ya los he visto varias veces en el video. De hecho, por ahí... No, qué chingón. Por ahí debo de tener alguna foto contigo, güey. Ah, neta. Al final de un show, así de que, eh, güey. Los cortaron. Todo sudado, se ha apestado. En el último festival underground, los cortaron así de que, ya, güey. Y luego te bajaste el escenario, que, eh, una foto, güey, Simón. Y nos tomas ahí una foto. Ya bien pedo, güey. Qué loco, güey. Ya no, ya bien pedo. Pero por ahí debe andar, güey. Sí, sí, sí. Un poco pedo. No, qué chido, güey. Qué chido. Esa canción, así rápido de agregarle, esa canción, está bien estar mal, es self-explanatory, güey. Es una canción que habla por sí misma, güey. Lo que se dice o lo que se escucha está, está, yo creo que está marcado en la vida de todas las personas, güey. Un día quieres que te lleve la mierda, güey, y no quieres hablarle a nadie, güey. En verdad quieres que te lleve el carajo, güey. Y se permite, güey, y se debe de respetar, güey. Y esa canción nace a partir de eso, güey. De eso. Malo. La primera idea de esa rola fue en el 2017. Y se... Todavía no la sacamos este año. Güey, es que tardamos un chingo en producir, güey. ¿Y de quién nació? Está bien, está bien. Teo y yo. Y tenía un nombre preliminar muy curioso. Se llamaba El Diablo. ¿Sabes qué? El Diablo. Se llamaba El Diablo. El Diablo. El Diablo. ¿Por qué El Diablo? No, 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 no preguntes por qué. No se puede... Se puede ir la luz. Sí, no. Vamos a decir que El Diablo era una persona. El Diablo era una persona, así como el... La Voldemort. La Voldemort. Innombrable. La innombrable. La innombrable. Por eso era El Diablo y ya después... Pero no se escribió por eso, o sea... Ajá. Y no tenía letra. No tenía letra. O sea, la música... Nomás estaba pensado como que... Esta rola va a ser para ella. Ah, es mujer. No, pero no, no, no. No fue así, o sea... No, güey. Pues... Porque, o sea, no fue así. No, no tenía letra. O sea, la canción, la música, se hizo y le dijo... Ah, El Diablo, márcala así. Sí, y ya pasaron años... El año pasado terminé de escribir esa canción junto con Pingo y ya, o sea, fue una historia completamente diferente, ya no tenía nada que ver. Sí, exacto. Y se basaba en la interpretación de la que te mencioné ahorita y que tú estabas hablando, güey. Ok. Entonces, sí, El Diablo fue algo para identificarla. Sí, es únicamente un nombre preliminar. Se grabó en la maqueta. ¿Cómo le ponemos El Diablo? Muy bien, muy bien. Yo quiero saber del video, güey, porque en el video veo al Fer Marx, que para nosotros hace poquito andábamos hablando de que queríamos invitarlo aquí a... Saludos para Fer Marx. A platicar y a tocar, pero era así como que, güey, no va a querer, güey. Bueno, ese es otro tema. Sale el neto de Movin, sale el Vicky de el que estaba en Don. ¿Saben muchas personas? Los Morelos, los Morelos también. Los Morelos, el de Abanico. Saludos a los Morelos, que los quiero mucho. Ahí deben dar a lo mejor el Dirk. Sí, por ahí andaba el Dirk. Matando Contraastros, Mantarrayas. Basic Land. Pero, ¿cuál es la pregunta del... Pero, sale el Pimienta Negra. Recién molida. Recién molida. Ahí el que sea youtubero, ahí sale el de la capital, güey. El Botarga, ¿no? ¿De quién es amigo o por qué? ¿Cómo se animaron? Es un compa de nosotros, bueno, de Torreón. Yo soy de Torreón. Y... Pues pasamos mucho tiempo en nuestra infancia, juventud, juntos. Un chorro de tiempo. Él tocaba en una banda que se llamaba... Atomic Hair Massacre. Y él tocaba el cinte. ¡A ver esa madre, güey! Él tocaba... Y tocaba el cinte. Y pues era de la escena que ellos vivían en Moros. Nosotros en Torreón. Yo con Odi. Y así, o sea, en las tocadas en casas, en bolnazas. O en donde tocáramos, en el furgón. Pues ahí nos veíamos. No nos hablábamos mucho. Y después, yo me vengo para acá. Y mis compas de Odi, de allá de Torreón, pues como que... Se empiezan a juntar un chingo con él. Antes de que él... Sí, o sea, teníamos... Antes de que él fuera Oscar Mesa, la capital. Sí, eso te estoy hablando del dos mil... Seis, siete, ocho, por ahí. Entonces se empiezan a cotorrear un chingo. Entonces ya cada vez que iba a Torreón, pues ahí estaba este güey. Y cotorreamos con madre, ¿no? Pues se hizo camaradería entre todos los de la bolita. Entonces, pues ya después él se va a México. Y luego se va a Nashville. Y empieza con la persistencia de sus videos. Y pues le fue con madre, ¿no? Está chido. Y por eso es la razón de que sale en el video de aquí. Este güey lo mama un chingo. Yo soy pinche fan, así como todos ustedes, güey. Y medio mundo, ¿no? Porque ese vato sale en Perú y Chile y la verga, ¿no? Pues es que lo ves y te da hambre, güey. Exactamente. Entonces yo era fan, güey. Yo así que era fan. De repente me doy cuenta que este vato es su amigo, güey. Y yo, ¿qué chingados hacemos aquí, güey? ¿Por qué ese vato no está conmigo? ¿Por qué no? Dile que si se quiere casar conmigo. Le digo, güey, ¿por qué no nos vamos a Nashville, güey? A dormir, güey, con él, güey. O sea, le digo, no mames, yo soy súper fan de ese vato, güey. Y luego de repente este güey dice... Cuando estábamos haciendo el video, le digo, eh, güey, ¿y si le preguntas a Óscar? Y si lo mandó, güey. Mandó su parte, güey. Y qué chingón, güey. Y resulta que el vato le gusta mucho Fonte, güey. Tengo un audio de él, güey, que me meo cada vez. Cada vez que estoy deprimido, güey, lo escucho, güey. Y dice, Angelito, yo soy tu fan, güey. Te quiero. Y que cuando vaya a Monterrey... Y así, ¿qué va? Se los voy a poner, güey. Nada, güey. Eso voy a poner, güey. Que es nada más para mis momentos de depresión, güey. Ah, chingón, güey. Pero el chingón, güey, tiene que ponerse... ¡Hala, güey! Si nos llega a ver, güey. Óscar, Óscar Mesa, te voy a exponer aquí, güey. Este, no, si está... O sea, yo lo escucho, güey, para dormir, güey. Se levanta en la mañana, lo reproduce la Alexa, güey, mientras se lava los dientes, güey. Yo lo haría. Ahí va. Ahí está. Dale, 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 dale. Ah, es que le bajé todo el volumen por la... Perdón. Ahí va. Ahí está. Angelito. Angelito, te quiero ver mucho, mano. A ver cuándo nos conocemos. Te voy a visitar en Monterrey, güey, para que me saques, güey, a cotorrear. Ay, te voy a sacar todo, porque... A lo mejor es, este... ¿Gotitas de su madre? Dijo, dijo gotitas en los ojos. Gotitas en los ojos. Probablemente había un problema en la conjuntiva, güey. No, güey, es el pinche audio. Algo está haciéndole rai, güey, de Lozano Estudio. Un saludo a Lozano Estudio, güey. Qué chingón, güey, por tenernos aquí, güey. Gracias, cabrón. Es la historia de Oscar Mesa con Fonte. Es lo chido. Ahora, hablando de Fonte, en términos global, todos los integrantes, todos, güey. Hablando Monterrey, Matamoros, algún toquín, una vivencia, algo raro que se haya tocado, decir, no mames, güey, qué chingas pasó aquí, güey. Lo primero que se les venga a la mente es decir, te mamaste, güey. Sí, güey. Y una vez... Ahí va. Es en general. No va para uno. No, es en general. Ah, ok. No, pues es que yo te voy a decir una experiencia que yo viví. Mía, mía, la verga. Nadie, de nadie más. Lo que a mí me pasó, güey, es que una vez me subí bien borracho, güey. Me subí súper hasta el huevo, güey. Como debe ser, güey. Pues sí, pero no. Pero esa vez estaba blanca, o sea, shitface, güey. O sea, shitface. Y el punto es de que no recuerdo nada del show, güey. Recuerdo que subí y que bajé y le pregunté a un bato, la verga, güey. No recuerdo nada, güey. Como Santana. Como Santana en un bus. Tocaste bien, verga, güey. Oye, por eso estamos en vivo desde aquí para acordarnos nosotros mañana, güey. No, pero literal, güey. O sea, me subí. Se graban en mañana en el Facebook. O sea, ¿estás de acuerdo que me pudo haber caído y haber matado ahí en el iguano, güey? Dicen que me subí, güey. Me bajé, güey. Cuando bajé y le pregunté a un bato, no recuerdo ni verga del Wanderster, güey. Y me dijo, bato, ¿tocaste con madre, güey? Yo no me... No, bato. 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 Fue tocada súper esperada, güey, así. Sí, güey. Qué decisión. Y pues estaba hasta el huevo de gente. A la luz. Dos cuerdas se me retronaron. Mames. Ah, la verdad. Pero primero para afinar o...? En la segunda rola, güey. Ah, no mames, ya. Y en la tercera, cuarta rola, en la otra. Ya estaba así tocando con una cuerda. Pero pues fue... Hace nueve años. Hace nueve años eso. Haciendo los tonos con pantomino. ¿Qué dijiste? ¿Cuándo me vino a fallar estas pinches cuerdas? No mames. O sea, qué momento tan esperado. Eran nuevas, ¿no? Eran nuevas. Eran nuevas, güey. A él le gusta de que si en un momento grande, él cambia las cuerdas. Como que sí, yo creo que son nervios, ¿no? Es decir, no, tiene que salir perfecto y todo el pa' y la chingada y... Fue mala suerte. Mala suerte, güey. Lamentablemente. ¿Alguna otra vivencia o algo? Es que una vez en básicos. Una vez se cagó a Daniel. Una vez me cagué en el escenario. No sé si a lo mejor la vez que tocamos con Andy Black, ¿no? Estuvo random que tocamos para niñas de... Ay, sí, güey. Ese pedo estuvo de que tocamos para... ¿Saben? Andy Black, el... El vocalista de Black Veil Brides. Black Veil Brides. ¿Dónde fue esa vez esto, Quino? En el escenario. En el escenario de Monterrey. Y tocamos, güey. Y era pura morrita, güey. Era pura menor de edad, güey. De tres años. Y nosotros estábamos de que... Y claro, güey. Piche gritadero. O sea, gente que no sabe... O sea, gente que nada más quiere gritar, güey. ¿Sabes? O sea, no importa cómo toques o qué tan mal toques. Y yo me... Y a ver, te pones auditivos porque el otro día te van a ganar la chica. No, güey. Empezaron a acosar a este güey, güey. Y era de que... Y yo de que se llama Pingo. Y le daban así, Pingo, Pingo. Y yo así de que Pingo, por favor, haz algo. Desnúdate, güey. O sea, están... Esa fue la primera vez que yo sentí esa sensación de... De que levantabas la guitarra y lo... Pero no era por... Por fans. Era por gente cotorrea. O sea, gente que tenía la energía para estar... Estuvo con madre ese show. Pero lo épico fue el acoso a Pingo. Sus lentes. O sea, mujeres también acosas, ¿eh? Sobre todo si son de un... Sí, sí, güey. Sí, sí. Vamos a omitir ese tema, pero porque no. Está muy cabrón. Leímos en un artículo, ahí estuvimos investigando, que el pejelagarto es un pez que está en peligro de extinción. Sabemos que en Matamoros, pues, se acostumbra, o se acostumbraba a comer el chicharrón de Catán. ¿Ustedes lo llegaron a probar? Sí. ¿Sí? Es un pescado, es un pez. ¿Y es ilegal ese pedo allá? ¿Perdón? ¿Es ilegal ahora ese pedo allá o qué pedo? Pues ya no sé, güey. Llevo 11 años viviendo aquí, pero la verdad no sé, güey. Y cómo se... Bueno, ¿cómo se me paraba? Yo me quedé con esa duda, güey. Está bien, güey. Pues es pescado, chicharrón de pescado, güey. Fue como entrar a... Chin, 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 la sección de Preguntas Random. Ya cruzamos esa barrera, güey. De hecho, sí, ya vamos a terminar, carnal. Ya vamos a terminar, pero... Pero ya es más regio que nosotros, güey. Ya tiene casa en Monterrey y nosotros todavía no, güey. Sí, sí, güey. ¿Qué te comparabas con los chicharrón de la Ramos, eso? No, hombre, güey, es que... Sabes que uno es de pescado, güey. O sea, hablando de mariscos, güey. Pues ya sabes que Matamoros, pues puerto, güey. Este... Costa, mejor dicho, güey. Y aquí, pues, está raro conseguir esa calidad de mariscos, güey. Pero, pues, tampoco... Tú estás meando, güey. Tú estás meando, güey. Puedes ir, carnal. ¿Puedes ir al baño, mis? Claro que sí. ¿De orinar, de orinar? Y nos callamos todos. Estamos de esperar, estamos de esperar. Estamos de esperar. Ponle pausa, no te creas. Justamente en la pregunta del Catán, güey. No, no. ¿Qué? No, no. No, nada más, güey. O sea... Ah, no, güey. Es comida muy... Es comida muy fresca, ¿no? Está chido. Está con nada. Pero todavía existe, güey. O sea, porque... Que yo sepa, sí, güey. La verdad, güey. O sea, que ya había muy poco... Muy poco peje de lagarto ahí, güey. Entonces, no sé si realmente lo sigan explotando, güey. ¿Es mami esta pregunta o no? No, o sea... ¿De verdad? O sea, sí es mame, pero... Sí es mame, pero con... Ah, ok. Pero... Yo digo que sí, güey. Déjame... Ya te voy a decir que sí, güey. Si es y le dan la mota, güey. No, pero si... El cenado ya lo acaba de probar, güey. A ver, ¿qué opina la gente, güey? Que nos escriba en este momento, güey. Si todavía se consume. Mira, si voy a decir algo delicioso de Matamoros, güey. Son unos tacos de... De bistec, güey. Y... El guayín, güey. El guayín, güey. Yo sé que ustedes no saben. Oye. Un regio... Un regio lo está diciendo, güey. ¿Qué es el guayín, güey? ¿Qué es el guayín? Es como un omelette. ¿Verdad? Ok, pero es como una... Es una tortilla. Es una tortilla de huevo, güey. Le ponen salchicha y bañado en salsa. Tortillas de harina y su respectivo cocón. Se escucha bien simple, güey. Pero ese pedo de Matamoros es de qué, güey. Es el desayuno perfecto, güey. Sí, güey. Está súper verga, güey. Sí, no. Y... Sí invito a la gente, güey, de Matamoros que nos esté viendo. Si todavía se vende el Catán, güey. La verdad, yo hace un chingo que no como ya, güey. O sea, Catán me refiero. Pero si sí lo deben, que nos digan y ahorita vamos a contestar esa pregunta. Gracias a todos. Estamos aquí. ¿Cuánta gente nos está viendo, güey? ¿Cuántos miles? Como 46 mil. Ahorita hay 46 personas. Gracias por vernos, güey. No, sí, sí. Es chido, es chido. Vamos a seguirle, carnales. Ya para empezar con lo chido. Vamos a empezar con lo chido. Ya nada más es la última pregunta, carnales. No, hombre, más. Pero ya estaba... Va a ser una... Es como una ronda ahí rapidilla. Pero estaba para todos. ¿A quién le gustaba? Friends. Friends. Porque la rola es Central Perk. Ah, el Memo, güey. El Memo, güey. Por eso ya no está, güey. Por eso ya... O sea, a mí siempre me cagó esa serie, güey. También. No, no, no me cagan, nomás. Nunca la vi. Lo que pasa es que la canción habla de amigos. Es de pura amistad. Ah, ok. Entonces, Memo le gustaba mucho a Friends. Y como la letra era de amigos, él fue el que dijo Central Perk, güey. Donde pistean el café los de Friends. Va, va, va. Y así quedó. Va, chingón, chingón. Bueno, ahí viene la última sesión, carnales. Ángel. Ok. Sí me gustan los hombres, güey. Eso no lo traemos, eso no lo traemos. Morir cogiendo o morir cantando en algún escenario, güey. Cantando en algún escenario. Huevo. Jorge, ¿cuál se recuerda más? ¿Amor de secundaria o amor de preparatoria? ¿Cuál de los dos, Jorge? ¿Amor de preparatoria? No puedo. Jorge. ¿Sí? ¿Preparatoria? Sí. Va, Teo. ¿Teo González o Teo Burger? Teo Burger. Teo Burger. Rojo. Usar calzones. A favor o en contra, güey. ¿Te da igual, güey? ¿Te contestó rápido? Me da igual, güey. ¿Te da igual? Ah, es que por ahí tenemos a alguien que... No usa calzones. Y bueno, Daniel, ya la última, carnal. ¿Barritas de piña o barritas de fresa, güey? Ah, qué rico. Por difícil decisión. ¿De piña? Ahí te van, carnal. Ay, güey. No tengo cena. A huevo, huevo. Ya, carnales, ahora sí vamos a empezar a hacerlo chido. Vamos a hacerlo chido. Ya si quieren ir acomodándose, carnales, ya con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Redes sociales. Redes sociales. Redes, por favor, carnal. Es por mis barritas. Facebook, Facebook, Fonte MX. Igual en Instagram, Fonte MX. Y en Spotify nos encuentran con todo el disco y toda la escografía de A Falta de Todo y de Room Springer. Y en YouTube, Fonte TV de Televisión. Gracias, gracias por invitarnos, Odífono. Muchas gracias. Ahí quédense, los que están conectados, quédense porque van a tocar ahorita unas bolitas. Yo les había dicho en la tarde que iba a anunciar a quien voy a entrevistar el miércoles. El miércoles, el miércoles voy a entrevistar a Taller para Niños, para los que no sabían, todavía los pude juntar el miércoles a las 8 de la noche. Excelente banda. A huevo, a huevo, el que se acuerda del pão, qué cabrón. El miércoles a las 8 de la noche voy a entrevistar a Taller para Niños ahí por Facebook, para que se conecten. Ahí los veo, porque vamos a prender las cámaras. Ayer para Niños fue mi primer tocada en Torreón. Alar, sí, alando acá. Alar, la metal, sí, ya no se cuesta. Sí, ¿no? ¿Odífistaba la mente? Bueno, en una, ¿no? En una, una, dos, por ahí. Quédense, quédense, carnales. Están abiertos, va a reír. Quédense, vamos a empezar a tocar, quédense aquí en vivo. Y luego Audífono va a sacar el podcast. Y gracias, ¿eh? Las sesiones. Y las sesiones en vivo aquí en Gozán Estudio. Quédense. Ahí para los que no sepan, pues tenemos en Audífono los, en el canal de YouTube, pues subimos cualquiera estas entrevistas. Subimos las sesiones, nos pueden seguir en Spotify, nos pueden seguir en Instagram. Y pues ya se va a acomodar un ponte para las rolitas ahorita, carnales. Quédense. A ver, dame. A ver, dame. Los guanchitos que van para aquel lado. A ver, déjame, yo. Ya, ya murió. ¡Ayuda! Por si me caen. Me caen. Me caen. Me caen. 2, 2, 2 Hoy, 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 hoy Trae un rayo sobre mi lugar Tal vez hoy Tal vez hoy ¿Esta funciona? ¿Esta? Sí Ya están las voces, ¿verdad? Seguimos en vivo Falta una cámara Ah, falta una cámara ¿Pero ya estás en vivo? Ya está en vivo todavía Ya ¿Dónde está en vivo? Acá ¿Y qué preguntas hay, güey? No sé, la raza que se cotorreó Los chingos ya están listos para escucharlos Que toquen la luz, dicen Híjole Saludos a Listeo y Ángel Les mando saludos fuertes Rodolfo Pol Ah, saludos a Rodolfo Saludos a todos los que nos están escuchando Gracias por estar aquí ¿Qué chingos? Bandota, dicen Grande Rojo ¿Lo traes? Razo Christopher Lazo, saludos a todos Ah, Chris Lazo Ah, Chris Lazo Pedro Cuadro, saludos a Razo El Chaca Conteste a alguien de Matamoros Si se vende todavía el del pescado de Catán Por favor Me quedé con la duda Asado porco, compadre ¿Y mañana qué vas, compadre? Asado porco, compadre ¿Y mañana el pasado? Asado porco, compadre El Chico Torreo Superlocal, güey 2010 Desde que conocí a Rojo Uy, perdón, güey No, güey Tú no pides perdón ¿Listos? Todavía falta una cabata Traca La traca Parola Ya además están poniendo una cámara más, güey Ya, con eso Vamos Susana Hernández Soy la Chems Susana Hernández Soy la Chems La Chems La Chems Susana Chems Susana, distancia Saludos a la gente de Ciudad de México Batonamas Hemos estado ahí una vez Pero nos trataron al 100, güey Entonces Los queremos mucho, gracias Jorge Palacios Jorge Palacios Jorge Palacios, agüeo El George Saludo, hermano Gracias Va, va, va Entonces, ¿qué cámaras hay? Esta, aquella y allá Pues empezamos la sesión, entonces Bueno, esta ocasión Es el primer sencillo del nuevo material Se llama Está Bien, Estar Mal Muchas gracias por invitarnos Y aquí va ¡Gracias! 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 Y yo no quiero hablarte hoy Ay, vamos a estar mal Se cae un daño sobre mi lugar Se desay, se desay, se duplen solo el cielo Ay, vamos a estar mal Ya no sé cuál es mi lugar Y pues te amanecer mi lugar Y yo no quiero hablarte hoy Ay, vamos a estar mal Se cae un daño sobre mi lugar Se desay, se desay, se duplen solo el cielo Ay, vamos a estar mal Estoy subyendo siempre Estoy subyendo siempre Estoy subyendo siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué dice la gente? Odi, Odi, te mando un abrazo, Odi, yo sé que me escuchas, muchas gracias por apoyarnos, al igual lo vi Omar González, un abrazo. No, 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 falta todavía, todo, 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 tiene que venir algo, ok, ok, ok. La canción que sigue wey, la canción que sigue es un clásico porque, no, 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 esto es un clásico porque es una canción que si conoces a Fonte, conoces esta rola. entonces este le mando un abrazo a la gente de Matamoros que esta canción vio nacer, Matamoros vio nacer esta canción no es esa, no es la de estar ahí la canción que sigue es Rudy Cursi muchas gracias a todos toda la gente que nos escucha rojo tú presenta la canción esta canción es Rudy Cursi los queremos mucho es una canción que viene desde Big Bang y luego pasó a Run Springer y es fecha que todavía la seguimos tocando en vivo porque es de nuestro favorito así que disfrútenla así como nosotros también ah chinga ahora te hablaré de amor que es solo un amor que se despierta en la cama y se levanta por las mañanas hoy perdona nunca fue tan fácil antes de un error y al contar su mirada hacia una fiesta bajo la sabana y se levanta por las mañanas mejor que un café mejor que un amanecer yo por ti cambiaré desalto el control estimar el amor sería un error atacando a pesar de los dos es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad Te hablaré de algunas cosas que no habías escuchado No es fácil estar a tu lado, ni lo he vivido en tus labios Te amaré, te juro que siempre lo haré Y hoy no es conseguir mirar hacia el cielo Prometerte el mundo en lleno Mejor que un café, mejor que un amanecer Yo por ti hablaré Exato el control, estimar el amor Sería un error, no sé cargarme como de los dos No es verdad, es un surro que en tu oído ha dado Es un surro que en tu oído ha dado Es un surro que en tu oído ha dado Te hablaré de amor, de solo un amor Te hablaré de amor ¡Gracias! 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 Te amaré, te juro que siempre lo haré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!